Bueno, siente que su relación se está apagando. Elisa Guzmán nos acompaña con consejos para revivir ese amor y descubrir qué le hace falta a esa relación. Elisa, ¿qué está pasando con esa llama que se está apagando prácticamente? Prácticamente. Bueno, existen señales. Y las señales es cuando ya comienzas a pelear demasiado o inclusive lo más peligroso cuando existen silencios totales entre la relación, entre la pareja. O sea, que no hay nada que decir. O sea, uno por un lado, el otro por el otro. Y lo que se hace, la distancia se hace mucho más grande. Entonces, hay que poner atención en esto. Ok, y esto sucede ya después de varios años, me imagino, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pero ¿sabes qué? Algo interesante que yo les digo a las parejas. Imagínate que la relación de pareja es como una mesa que tiene tres patas. ¿Ok? Entonces, estos tres patas que sostienen a esta mesa, necesitamos cuidarla porque si una le falta, ya eso comienza a tambalear y no existe. Uno de ellos es la intimidad. ¿Qué hablamos con la intimidad? La intimidad es la confianza, la cercanía y la comunicación. Esto es muy importante que las parejas tomen el tiempo de ellos. Pocos nos comunicamos de verdad con la pareja. Una forma muy sencillita es esta terapia que es de reloj. Te doy un minuto para que hables tú sin interrumpirte y luego sigo yo y sucesivamente para promover esta comunicación, esta intimidad, esta confianza entre la pareja. Elisa, y hablando precisamente de confianza, muchas personas yo creo que confunden la confianza con simplemente que el amor ya no existe entre los dos. Exactamente. El hecho es de que aquí también, por ejemplo, intimidad y pasión piensan que es lo mismo. No es lo mismo. La pasión tiene su propio espacio que es muy, muy importante. ¿Sí se puede revivir entonces? Entonces, claro que sí, haz de cuenta. De todos modos, como dicen, donde hubo fuego, cenizas, que después póngale más, ¿verdad? Para que entonces esto avive. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, la mujer, recordando que el hombre es visual, haz algo para fomentar. La mujer es mucho más de sentimientos, entonces el hombre para tener un muy buen encuentro. Hacer esas cositas, esos datos, ¿no? Esos detallitos también. Exactamente. Y el otro es el compromiso, ¿verdad? Pero de los dos, que los dos sean igualitos. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. Ahí lo tiene, a revivir esa llama.